Thompson de zor 할게요 ¡Mister mío, güey! ¿Que es ahi? ¡Muy bien señores! ¡Hola, que tal! ¡Lo saluda Dukxa tibaa! Y esto es un ... ¡Abri엔то! No me tira Esto es un abriendo señores Y esto es ONE ART BOX mes de Van a matar, huevo es minutes mes de Agosto Agosto... en el pasado pues Agosto... Agosto Agosto ya que no tuve Me llego en la caja es del día 29, 28 y no tuve tiempo de grabar Así que... Puta madre Más vale tarde que nunca Así que si viene otro ale Haberlo de OneArtBox este mes también, pero bueno, vamos a ver qué es lo que trae, vamos a ver lo que trae y antes que nada recuerden que a todos aquellos que vienen en Estados Unidos pueden suscribirse a OneArtBox, el link está bajito en la descripción, y aparte de cuentas no se van con mi código, y también agradezco a la gente de OneArtBox que tenemos casi más de 7 meses, 8 meses juntos, así que vamos a ver qué es lo que trae esta cajita, porque a la gente le gusta ver las cajitas que creo que trae, que ese rollo, así que, ya saben cómo hacemos acá los abrieros, no somos diferentes acá, hacemos así bien interactivo, en vivo, con el gato jodiendo, con la cámara que ya me salió la lucecita de que la batería está baja, o sea, un chico de cosas, un chico de cosas, así que bueno, vamos a ver qué es lo que trae este mes, primero, nos trajeron ya saben la famosa o la clásica playera, la camiseta, el polo, la polera, no sé, y esta vez me trae nada a los amigos de, pásame link, está bonito el color, me encanta el color, no sé mucho de usar ropa blanca y si la uso, también con colores, pero bueno, este está de chido, ya si viene también el Comic Con, ya en dos semanas me voy al Comic Con, que es el link, voy a ver el Power Ranger rojo, pero bueno, ahí está, primero playera, ¿qué nos dan? de al cotón, ok, primer regalo, vamos a ver el segundo, creo que trae esta caja, nos trae Mr. Miyawi, exclusivo para la serie de One At The Box, para sus suscriptores, es una esfera del dragón, de cuatro estrellas, es una bolita anti-estrés, si no me equivoco, está así como... Aberro, así, bueno ahí está, One At The Box, bolita de dragón, ¿no puede ver bien? Vean? Este tipo de cosas lo guardo menos, los coleccionables. Segundo objeto, A ver, segundo objeto que nos dan, es esto de aquí, ¿saben lo que es? ¿saben lo que es, no? Es algo de los Pokémon creo, debe ser como, a ver, creo que, bueno, como no soy fan de Pokémon, vale ver, a ver, eh, sí, es para una muñequera, una muñequera, oh, sí, ¿no? Puta falta que sea de otra serie, que se parezca a los Pokémon y una caer, no, no es eso, oh, mira, eh, Pokémon Power, está bonito, eh, esto y la boledraga, pero es chido, ahí está, vean, eh, de Pokémon, aunque a lo que me crean estos tipos de accesorios se ven muy bien, eh, si tú eres, por ejemplo, otaku, o te gusta ir a eventos, el tipo de accesorios está muy bien, la verdad, están muy buenos, muy buenos, o si eres hombre o mujer, no, es este unisex esto, no hay problema, porque hay mucha gente que dice, ay, no, solamente las puertas y las mujeres usan accesorias, yo digo, no, 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 o sea, el accesorio es para todos, es unisex, ok, bueno, ahí está, siguiente objeto, ah, bueno, esto es lo que trae, se llama combate, el famoso PIM, de este mes, el PIM, pero te lo metes acá, o puedes tener una chamarra o una casaca y pones todos los PIM, es lo que hacen acá los gringos, mayormente, se juntan este PIM y lo ponen en una chamarra, o una playera, y ahí salen, ahí como, como sus, sus, este, gadones, ¿no?, de guerra, a ver, esto lo voy a ver después porque no me quiero spoilear, siguiente objeto, ay, papá, esto sí, siguiente objeto es este, ¿qué es esto?, no sé qué mierda es, pero les lo voy a mostrar, sale acá algo como Deadpool o Burp, ah, es un parche, es un parche, este es un parche, güey, es un parche, este te lo sacas y lo pones acá, ¿no?, así como que, ah, soy el equipo Deadpool, así una mamada bien chida, y esto de acá, no sé qué es, pero bueno, este es un parche, para toda la gente que le gusta coser en sus mochilas, en lo que sea, uh, esto sí, ah, envíenme, estos muñequitos, les he dicho, tienen un valor de 20 a 25 dólares, recuerden que One Ad Box te llega una cajita, al mes te puede salir como 10, o 9, pero si te suscribes por 6 meses te sale como 8 dólares, señores, esta cajita, el amigo Wolverine, o Gepardo, ¿no?, como le decíamos en los 90, el amigo Gepardo Cágatemen, de Marvel, la mierda, a la colección, la serie 1, es la 007, me llegó al amigo Gepardo, men, y bueno, vamos a ver qué es lo que, en resumen, qué es lo que trajo este One Ad Box, se está abriendo, se llama Combate, se llama Combate, y nos trae, obviamente, el alquiler de Gepardo, eh, nos trae, este, el Swat Band, la muñequera, de Pokémon, nos trae, eh, el Combat Pack, el Combat Panda Patch, el patch que les mostré, que se pone acá, eh, la esfera del dragón, anti-estrés, eh, stickers, lo que les he mostrado, y la playera, ¿no? Estas son las cosas que nos trae One Ad Box, bueno, lo que trajo en el mes de agosto, así que ahí está, recuerda que One Ad Box por el momento está en Estados Unidos, pero, eh, en algún momento ya van a llevar a Latinoamérica, señores, sí, buenas noticias, en algún momento, nos dijeron cuál, porque no, a veces, en el futuro, nos trajo esto a México, y bla bla bla, pero no, vamos a ponerle que vayan a México y a Centroamérica, no hay Honduras, Nicaragua, a toda esa gente, no hay que estar más cerca, pero ya, me lo pregunté, fue algo. Así que, gente, yo me despido, fui Tuxa, la de Fulrito, comenta, lo que más me gustó, ya saben, fue, este, el Marvel, está la puta madre Wolverine, lo mejorcito que me mandaron de este mes, y lo que me gustó fue el accesorio de los Griswun, de Pokémon, lo voy a poner acá y el pro así y la bolita estrés de dragón bueno así como que así que gente yo me despido está bueno estoy y bueno veremos que otros abriendo se acercan este mes ha sido uno de los mejores este y el anterior bueno cuídense ahora si me voy bye y me llama por teléfono puta madre bye